Hoy vamos a continuar con la semana 4 de nuestro programa de entrenamiento físico y rehabilitación cardíaca en casa. Este vídeo es parte de una serie que empezamos hace ya algún tiempo y que tengo pendiente de terminar. El primero ya lo deben conocer, es el resumen de todo el programa y luego hemos continuado entrando en detalle en los ejercicios y pautas de entrenamiento semana a semana. Todo esto lo tienen en el canal y pueden volver a estos vídeos cada vez que tengan dudas. Y hoy vamos a entrar en la semana 4. Vamos a continuar el mismo formato de esta serie de vídeos, explicaré los nuevos ejercicios de esta semana y luego veremos las pautas precisas de entrenamiento que incluyen los ejercicios nuevos para la semana y también los que han aprendido anteriormente. El primer ejercicio nuevo es la sentadilla. Al inicio del programa la hemos estado haciendo con la ayuda de una silla, pero ahora vamos a pasar a la siguiente progresión de este movimiento que es hacerlo sin la silla. Para hacer este ejercicio hay que poner los pies aproximadamente alineados a nivel de los hombros, con las puntas de los pies apuntando ligeramente hacia afuera, la mirada hacia el frente en todo momento y de esta forma manteniendo las rodillas apuntando un poco hacia afuera y subiendo un poco los brazos para mayor equilibrio, bajamos hasta que la cadera quede más o menos a nivel de las rodillas. No pasa nada si no pueden bajar tanto, bajen hasta donde puedan haciendo el movimiento de forma correcta y a partir de ahí se puede ir progresando poco a poco el nivel al que llegan cada vez más abajo, así a lo largo de semanas o meses, no hay ninguna prisa. Y para aquellos que sin ayuda no se sienten seguros o no pueden bajar, pueden hacerlo con la ayuda del marco de una puerta, como pueden ver aquí. Cogiéndonos del marco de una puerta o algo parecido tendremos más equilibrio para poder bajar y evitaremos caídas y lesiones. Segundo movimiento, el paseo del granjero. Este es un movimiento muy sencillo. En un pasillo hay que levantar dos garrafas con agua, también puede hacerse con mancuernas, quien las tenga, y caminar el pasillo o el salón de casa, idealmente al menos unos 10 metros, y al terminar la distancia pautada se deja el peso en el suelo. Continuamos con los abdominales asistidos. Para este ejercicio deben fijar los pies bajo un sofá u otro elemento que haga esa función y desde la posición de estar tumbado, extendido en el suelo, con los brazos a los lados del cuerpo o si prefieren los brazos por detrás de la cabeza, las manos por detrás de la cabeza, usar los abdominales para levantar hacia adelante y hacia arriba el torso y la cabeza, y tocar las piernas o los pies con las manos para completar una repetición. Y el último ejercicio nuevo de la semana son los pasos laterales. Este es un ejercicio principalmente de coordinación. Debemos colocar una o dos almohadillas pequeñas o algo similar en el suelo y simplemente dando un paso lateral por encima de las almohadillas, primero un pie y luego el otro para finalizar la repetición. Ahora las pautas de entrenamiento para la semana. Como siempre haremos cinco días de ejercicio y dos de descanso. Cada uno elige esos días. Siempre empezar con el calentamiento que está explicado en los vídeos previos. Para el día uno empezamos haciendo una práctica lenta y muy consciente de la sentadilla, que puede ser con o sin asistencia del marco de la puerta, como les comentaba antes, durante unos diez minutos más o menos. Y vamos a continuar haciendo un circuito de un total de 22 minutos de duración, de 20 sentadillas, 15 cargadas de saco y 10 flexiones. Todas las vueltas que puedan hacer de ese circuito en 22 minutos. Día 2. Primero haremos una práctica también de el paseo del granjero, los abdominales asistidos y los pasos laterales. Aquí la idea es sólo practicar los movimientos de forma lenta, consciente, sin fatigarnos mucho y que se empiecen a acostumbrar a hacer estos ejercicios nuevos. Y seguiremos con otro circuito de una duración total de 25 minutos de 10 abdominales asistidos, 40 metros o 50 pasos del paseo del granjero, 20 pasos laterales y otra vez 40 metros del paseo del granjero. Repetir ese circuito todas las veces que puedan durante un total de 25 minutos. Día 3. Hoy haremos entrenamiento de fuerza con el peso muerto con garrafas. Cinco series de 10 a 12 repeticiones. Si hay duda de cómo hacerlo, está explicado en el vídeo de la semana 1. Pueden volver a él. Y luego de eso, el entrenamiento de hoy será lo que elijan, lo que prefieran de caminar, trotar, nadar o ir en bicicleta durante el tiempo que quieran. Idealmente, al menos 30 o 40 minutos es lo que yo les recomiendo. Día 4. Tenemos otro día de entrenamiento de fuerza, esta vez con el remo con garrafas o mancuernas. Este ejercicio fue aprendido en la semana 2. Haremos 5 series de 8 a 10 repeticiones. Y luego de esto, el entrenamiento es hacer un total de 4 rondas de 21 pasos laterales, 15 arrancadas con tubo de PVC y 9 burpees. Ya sé que les encantan los burpees seguramente, por eso los pongo. Y llegamos al último día de entrenamiento de la semana, el día 5. Este será un entrenamiento especial. Vamos a hacer un circuito en el que van a hacer todos los ejercicios que han aprendido hasta ahora en el programa. Una única ronda con las repeticiones indicadas en el tiempo que les sea necesario para terminar todo. Esta es la lista, 15 repeticiones de cada movimiento. Tenemos las sentadillas, burpees, peso muerto con garrafa, press de hombro con tubo de PVC, el remo con garrafas, zancadas, flexiones, cargadas de saco o mochila, arrancadas con tubo de PVC, flexiones de bíceps, press de pecho con garrafas o mancuernas, abdominales asistidos, pasos laterales y para acabar unos 45 metros o 150 pasos del paseo del granjero. Llegados al día de hoy ya deberían conocer todos estos ejercicios, pero si hay dudas ya saben que pueden volver a los vídeos pasados donde están todos explicados en detalle. Pondré los enlaces por aquí y ya está. Esa es la semana 4 del programa. Espero que estén cumpliéndolo en todo lo posible. Haré un vídeo más de esta serie solo para explicarles cómo continuar las siguientes semanas hasta cumplir las 12, pero realmente la base de todo el programa de ejercicio es esto. Esas cuatro primeras semanas de aprendizaje de movimientos y toma de contacto con esta metodología de entrenamiento. Les mando un saludo a todos y nos vemos pronto. Gracias.